Esta noche la luna Una silva, una melodía de luz Las estrellas hoy tienen forma de clave de sol Canta el viento, susurra estrofas Y un búho hace de director De una orquesta hecha de sueños De magia y un adiós Llora una guitarra sola en un rincón Le faltan tus dedos, tu calor Un arpegio jura que tu alma ha hecho a volar En la eternidad te esperan Y serás campeón, acordes, guitarra sin Y serás campeón, verso hablará de ti Y serás campeón, acordes, guitarra sin Y serás campeón, tu alma hoy será mi amor Esta noche cielo e infierno Esperan a que llegues tú Busca un productor satanas Para su oscura banda de metal Dios ha puesto precio a tu oído Para enseñar a un ángel nuevo a cantar Y el tercer brinca en discordia Y el tercer brinca en discordia Pura puma por tener tu paz y humildad Lloro a una guitarra sola en un rincón Le faltan tus dedos, tu calor Un arpegio jura que tu alma ha hecho a volar En la eternidad te esperan Y serás campeón, acordes, guitarra sin Y serás campeón, verso hablará de ti Y serás campeón, acordes, guitarra sin Y serás campeón, tu alma hoy será mi amor Habita que serás campeón, suerte, guitarra sin Y serás campeón, bat Thirds, Favorite Point ¡Gracias! En cada concierto, en cada canción Siempre habrá un trocito de ti, Simón Todos somos uno, todos somos todo Que el sol continúe hoy Y serás canción, mejor verás 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 Come to daddy Y serás canción, mejor verás Y serás canción, mejor verás Y serás canción, mejor verás